¡Aquina! ¡Sale ese pangodón! Nos juntamos los domingos en la esquina de la plaza ¡Ya está todo! ¡Vame arriba! Derechito pa'l estadio Compartiendo una cerveza Y el humo de un cigarrillo ilegal El que se cruce es boleta Para brava y rojo vivo Siempre pinta algún caretán Que se come la paliza ¡Gente! ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Cante el puto por favor! ¡Gente! ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Cante el puto por favor! ¡Vamos a ponerle huevo! Aparecen cuatro Con los colores prohibidos Agropados en su cuerpo, no, no, no En el parque hubo guerra, y llegó la policía Hoy dormimos en la novena, pero cagamos piña Gente, vamos a poner de huevo, vamos a poner de huevo Canta el puto por favor Gente, vamos a poner de huevo, vamos a poner de huevo Canta el puto por favor El alcohol sube al marote, con la bocha ya no pienso Cuando estoy de la cabeza, yo me pongo muy violento Gente, vamos a poner de huevo, vamos a poner de huevo Canta el puto por favor Gente, vamos a poner de huevo Vamos a poner de huevo, canta el puto por favor Gente, vamos a poner de huevo ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Canten puto, por favor! ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Canten puto, por favor! ¡Canten puto! ¡Canten puto! ¡Canten puto, ramon! ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Vamos a ponerle huevo!